Nosotros hacemos pública la decisión de nuestro país de crear un estatuto de protección temporal en Colombia que nos permita hacer un proceso de regularización de esos migrantes que están en nuestro país. Los que ya están regularizados no tendrán que acudir a estar haciendo actualizaciones constantes de sus permisos, sino que tendrán un proceso de mayor estabilidad. Y a quienes están en nuestro país en condición de irregulares, tendrán una hoja de ruta a esa regularización que implica un registro claro.